Dado un resumen muy, muy bonito de lo que es CFK Jam Foundation y de verdad que nos sentimos súper orgullosos de que usted nos apoye, que de usted nazca esa intención de ayudar, no solamente a nosotros, sino a muchísimas organizaciones también que se dedican a una labor social tan buena como la que tiene Toy for Kids Miami desde el año 2010. Y aquí llegó calladito, Yacel, se sentó y sigue escuchando. ¿Cómo está, Yacel? Muy buenas tardes, Wendy. Muy buenas tardes, nosotros teníamos aquí hace unos días, pero sabíamos que estabas estudiando precisamente y dando clases. Hay que seguir estudiando, hay que ir mejorando. Así es, hay que ser el mejor, tratar de ser el mejor dentro de lo que uno hace. De lo que uno conoce, sí, sí. Y hablando de tratar de ser el mejor y ayudar, aquí tenemos al experto, el experto Gustavo Santos. ¿Cómo estás, Gustavo? Todo bien, Wendy, ¿y tú? Bueno, muy bien, aquí siempre tantas preguntas y tantas interrogantes que tienen este mundo de los seguros, este mundo de los reclamos. Y definitivamente el ajustador público es el que te ayuda a asegurar tu reclamo, a que sea de la mejor manera. Pero siempre vienen esos interrogantes, esas preguntas, como una de las que tenemos aquí que dice, un dueño de propiedad dice, si yo meto un reclamo o no, de todas maneras el seguro de mi casa me va a subir. ¿Es posible que si no lo meto no me suba? ¿Eso es algo que puede pasar o puedes controlarlo? Uno personalmente no lo puede controlar. La realidad es que las compañías de seguros tienen las razones por las cuales subir y bajar los precios, aunque típicamente en mi experiencia siempre me lo suben. Nunca me lo bajan. Nunca me lo bajan, aunque hago los reclamos. Hay muchos factores que toman ellos en cuenta con respecto a los precios. El área, las reclamaciones en esa área, sea de ellos o sea de otras compañías de seguros, las razones por esas reclamaciones. Yo siempre le digo a los clientes míos, mira, no uses eso como una base para someter o no a una reclamación. La realidad es la realidad. Uno paga por su prima, no paga por una cobertura. Y si uno tiene una reclamación que puede hacer, ¿por qué no hacerla? O sea, las compañías seguros y típicamente muchos agentes también siempre están tratando de asustar al público, ¿no? Que te va a subir el costo de la póliza, que te vas a perjudicar si hace una reclamación, o sea, te van a tener en una base de datos. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Es un récord. Sí, claro, es un récord. Pero al fin del día, ¿qué es más importante? Pagar por algo y no usarlo, si tienes la razón de usarlo, o que tengas una penalidad. La penalidad existe. Esa es la realidad. Pero todo en la vida tiene una penalidad. Todo en la vida tiene un riesgo. O sea, uno tiene que procesar eso y ver si vale la pena o no. Una de las razones que uno puede decir es, bueno, mi deducible, por ejemplo, son 2,500. O en caso de Huracán, es el 2% de mi cobertura A, vamos a suponer que sea 5,000 dólares. No, ¿cuánto me va a costar la reclamación? Perdón, ¿cuánto me va a costar la reparación? La reparación. ¿Me va a costar 20, 30, 10? Pues entonces ya ahí tienen la misma respuesta. Sí, que no hay manera de controlar eso. Correcto. Y si la compañía de seguro te sube 500 dólares o 1,000 dólares, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto? ¿Te va a costar? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y cuánto puedes recuperar de la compañía de seguro por la reclamación? Entonces, si recuperamos 10, 15 o 20,000 dólares y te van a subir 500, estamos hablando de un 5% lo que te van a subir de lo que acabas de recuperar. Y en el caso de, ahora que tocamos el caso de los huracanes, hay personas que solamente creen, y es posible que usted que nos está escuchando ahora que ve en su auto o nos está viendo a través de nuestras redes sociales, usted como dueño de propiedad cree que nada más cuando viene un huracán o hay algo catastrófico es que usted pueda hacer una reclamación a la compañía de seguro. Y sabemos que aquí en Santos, Públicas, Joster, no es así. Y todas las personas que nos están escuchando tienen que saber que no solamente cuando hay un huracán se puede meter un reclamo con la compañía de seguro. ¿En qué otro caso? ¿Qué otros tipos de daño pueden calificar dentro de esta categoría? Bueno, vamos a ir a algo bien mínimo, ¿no? Por ejemplo, que se rompa una tubería debajo del gabinete de la cocina o en el mismo baño. Bueno, quizás uno físicamente no vea muchos daños, pero por debajo y oculto pueden haber muchísimos daños. Puede ser que eso sea el principio de que el piso se empieza a colapsar en un baño. En muchas casas aquí en Miami están hechas de madera. Entonces ese piso se empieza a colapsar y entonces uno empieza a ver como una ondulación en el piso. Y uno piensa, ah, bueno, es que la casa es vieja. Bueno, sí, la casa es vieja, pero ¿cómo es que esta casa hace 70 años o 50 años que está aquí? Y ahora es que empieza a manifestarse esos problemas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos quizás años o mes o semanas que haya podido causar eso? Eso es una, puede ser robo, vandalismo, muchas personas están cocinando algo en la cocina. Un incendio. Un incendio, pero menos que eso, puede ser que sea un incendio pequeño y entonces se le viene la casa de humo y tenga hollín. Entonces todas esas cosas se puede, una póliza de seguro y una compañía de seguro puede cubrírsela. Porque todo depende también de la cobertura que uno tenga en su póliza. Hay coberturas que son standard, que son lo normal y hay otras pólizas o otras coberturas que uno escoge a tener o no tener. Excelente información, Gustavo. Vamos a continuar hablando de este tipo de procesos que hay que hacer enfrente de una compañía de seguro. Y también otras preguntas que tenemos de nuestros oyentes para ti, para que nos pueda asesorar. Pero antes de irnos con nuestro próximo invitado, ¿dónde nos podemos comunicar con sus oficinas? Bueno, por teléfono se pueden comunicar con nosotros en el 305-696-7818. A través del sitio web de nosotros, www.santospublica, perdón, santospa.com. Y a través de Instagram, SPAClaims, SPAClaims. Y a través de Facebook también, facebook.com SPAClaims. Perfecto, vamos a continuar hablando de este tipo de servicios que ustedes prestan.